Ya están sonando las cuerdas del concurso del Gabilán Arrimense bailadores, se empiecen a zapatear Arrimense bailadores, se empiecen a zapatear Por el camino se pida, tenemos que ir a bailar Los sones de que me arranco y los en toda la vida Por el camino se pida, tenemos que ir a bailar Los sones de que me arranco y los en toda la vida Arrimense bailadores, se empiecen a zapatear 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 Los sones de que me arranco y los en toda la vida Por el camino se pida, tenemos que ir a bailar El conjunto de la vida lo presume del creador Reconocemos cantando a que el descompositor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!